...si o si, en algún minuto, ojo con esto, el precio del transporte público. Sí, y vamos a hablar precisamente de eso porque se ha generado una discusión. Esto se congeló en el año 2019, ¿se acuerdan del alza de 30 pesos? Y finalmente ya es momento de sacar cuentas y saber en qué minuto tomar esa decisión, que no es fácil, Francesco. Aquí también estamos con libardo. No es fácil, no es fácil y particularmente porque el presidente de la República, desde la APEC en Tailandia, tuvo que decirle que no a su propia coalición, al núcleo más cercano, al origen, a prueba de dignidad, que estaba en varias reuniones, comités políticos y otras más, pidiéndole al presidente, pero de manera pública. Y ese es el problema porque obliga al presidente a decir que no también de manera pública con respecto a congelar el alza porque se nos viene en 2023 muy complejo. Ojo, el presidente de la República de Chile, nos gusta y no nos gusta, si hayan votado o no por él, está en una reunión súper importante. Tuvo reuniones con las tres economías más grandes del mundo. Y por primera vez se juntó y libardo nos va a decir por qué es importante, con la máxima autoridad del gigante asiático China. Pero lamentablemente tuvo que hacer un pequeño paréntesis y hacer, insisto, este llamado al orden a su propia coalición. Esto no es un tema de apruebo de dignidad o de una coalición a otra. Nosotros somos una alianza de gobierno y lo que yo le manifiesto a todos los partidos y parlamentarios que nos apoyan es que es importante que nos comportemos como tal. El gobierno tiene que tomar una definición sobre un tema que es particularmente sensible. En momentos de crisis económica sabemos que hay que apoyar a las familias. A la vez sabemos que el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo. Nosotros vamos a preocuparnos de proteger a las familias chilenas y de proteger las arcas fiscales. Y en ese equilibrio vamos a encontrar una solución que presentaremos a la ciudadanía a la brevedad. Ya, es un tema súper candente, un poco de lo que estaba diciendo la PRI, ¿no? Que tiene que ver con que el eslogan, podríamos decir, de los primeros atifos del estallido social, o de la revuelta, que fue básicamente el saltar con torniquetes, era no son 30 pesos, son 30 años. Y a propósito, el gatillante fue precisamente el alza del transporte público y hoy día, evidentemente, aquellos que apoyaron con mucha fuerza todo eso y que se sumaron a ese discurso, no son 30 pesos, son 30 años, son los que tienen que tomar una decisión difícil, que es subir el transporte público porque se frenó, se congeló la tarifa, pero acá hay un panel de expertos independientes que calcula el precio del transporte público tomando las variables. Pero es súper bueno que diga eso, ¿no? Costo de repuesto, dólar, precio de la benzina, y ya sabemos que todo eso ha subido. Pero es súper bueno que lo digas porque no es que el gobierno te suba el costo, lo sube efectivamente la ley que mandata a un comité de expertos. Lo que sí puede hacer el gobierno es decir, ok, a margen de que nos piden que lo subamos, lo congelamos, lo subsidiamos, ya son las herramientas que tiene cualquier gobierno. El tema es que, claro, como tú dices, llevamos tres años en esto, es mucha plata que dejamos de gastar en otras cosas, entonces ahí los gobiernos tienen que jugar y aquí cada uno puede tener su opinión. Eso es complicado. Sí, pero es importante saber qué es lo que piensa la gente de esto, porque además estamos pasando por una situación económica bien compleja, esto repercute en el bolsillo de los chilenos, y claramente si esto va a ocurrir, a lo mejor más tarde que temprano, pero en algún minuto va a ocurrir, hay preocupación. Marilyn Pérez, ¿dónde estás tú? Yo estoy en pleno centro de Santiago, Priscila, y tú lo decías, hay preocupación porque en el caso de Carmen, ella toma más de una locomoción diaria. Imagínense cuánto va a subir Carmen en el presupuesto si sube 100 pesos la locomoción. Buen día. Buen día. Yo pienso que uno, el presidente tiene que enviar los bolsillos de los pobres. No mirar los ricos, porque los pobres son los que estamos sufriendo. Carmen, ¿en cuánto afectaría tu presupuesto considerando que tú tomas tres locomociones diarias y si subes 100 pesos? ¿Cuánto gasta ahora y cuánto tendrías que subir? Yo más o menos estoy gastando como 2.000 pesos. 2.000 pesos en puro diario, trayecto de ir a médico, unidad de dentista, todo eso. Muchas gracias Carmen. Bueno, es alto, es harto. O sea, le debería subir por lo menos unos 500 pesos más si es que toma tres locomociones más o menos en el viaje de ida y vuelta en metro y bus. Claro, esto podría verse reflejado para los meses ya de enero. Estamos hablando de 2023 aproximadamente, así se ha dicho. Pero evidentemente que es una situación sensible. Ahora, a probabilidad, lo que le está pidiendo al presidente, de manera pública, como decías tú Francesco, no es que... Hay una reunión y que se esté evaluando el tema. O sea, le está diciendo busquemos alternativas, que sea más gradual, que démosle transferencia directa a la gente para que pueda absorber este costo. O sea, no es congélelo y congélelo. Claro, no es que no suba nada. Es que eso es imposible. Yo creo que, claro, es ir sumando y también es un alto costo el transporte público que definitivamente no se sostiene en el tiempo. El problema, yo insisto, solo para cerrar, que las formas son siempre importantes porque ahora sale el presidente... Esta señora tiene toda la razón, evidentemente le afecta esta alza de precios. Pero ella termina diciendo una frase que le va a costar al gobierno, que es, presidente, fíjese más en nosotros. Y eso lo motiva, qué cosa, que haya un grupo de parlamentarios políticos que le pidan, insisto, públicamente, o sea, sepa esto, porque el presidente después tiene que salir a decir que no. Y ahí hay un costo que le haces a tu propio gobierno. ¿Se entiende? Al margen tenemos de acuerdo o no. Es cómo funcionan las formas en política. Tiene muchas dimensiones lo que está pasando. Esa es la dimensión política y la dimensión social. Efectivamente. Eso es así. Oye, el presidente está en la... Hemos visto de todo, entre el G20 y la PEC, se han dado algunas cosas bien bonitas. Y la COP. ¿Ah? Y la COP. Y la COP. Pero en el G20, ahí es donde están las 20 economías más industrializadas del mundo, ¿no es cierto? Tirón de oreja para allá, te intrudó. Trabajo, bilaterales. Sí, fue un momento súper bochornoso. Reunión de Estados Unidos con China. El musculoso que apareció. ¿Apareció un musculoso? ¿Quién era el musculoso? El presidente Boric. ¿Ah, sí? Sí, llegó sacando músculo en la reunión. Dijo, eso es como el físico-culturista presumido, que va al gimnasio y va así, todo así. Y le dijo... Y llegó y dijo, oye, ¿sabe qué? Nosotros somos una nación autónoma. Pero por supuesto que el mundo lo sabe, que somos una nación autónoma. No hay ni una novedad. Ahora, en diplomacia, lo más importante es lo que dicen y no lo que uno dice. Ya, pero espérate. Tú te estás refiriendo al episodio cuando él dice que ha recibido presiones de Estados Unidos y de China para alinearse con alguno de los dos. Pero José Luis, es lo más maravilloso que le puede ocurrir a Chile. O sea, que los dos principales polos de política del mundo, Estados Unidos y China, se pelean a Chile. Es espectacular porque ponen en evidencia el pragmatismo de la política internacional. Pero es así. Sí, pero por supuesto. Ahora, no hay que decirlo. No hay que decirlo. Yo estoy en la mitad. Que parece como de película, pero... Sí, no hay que decirlo. Es como el gallo musculoso que va al gimnasio y dice, mire, y va pasando y todo el mundo tiene que mirarlo. Pero no, no, como dijo un cantante famoso, lo obvio no se manifiesta. Entonces, en esta dirección, importante la presencia del presidente Boric. De todas maneras, ganancia total por todos lados. Ganancia total por todos lados. Por el momento en que ocurre, por quienes van allí y por quienes se han reunido. Acaba de concluir la reunión del presidente Gabriel Boric con Don Xi Jinping. 30 minutos y el presidente Boric, convidado a Beijing. Convidado a Beijing. Convingamos que Xi hoy día ya es prácticamente un emperador en China, digamos. Es un emperador. Suma y suma poder después de cada consejo general del Partido Comunista China. Mira la fotografía. Ahí está. No, pero esto... Pero les quiero contar un... Pero ¿por qué esto es tan relevante? Porque tú recién decías, más o menos en una crítica, que el presidente habló de presión, ¿eh? A mí me tocó ver a Mike Pompeo en Chile, en su minuto, cuando era el... Claro, el vicepresidente. No, no era el vicepresidente, era el canciller de Estados Unidos. El secretario de Estado. Claro. Y vino a una conferencia en la cancillería y hablaba de que Chile no podía, no podía dejarse llevar por China porque no era confiable. Y lo que iba a decir aquí. Hubo carta al embajador. Efectivamente. Entonces, esto de la impresión es real. Pero tú dices crítica, el presidente no lo debería haber dicho. No, ¿para qué? Pero igual se juntó aquí con el caballero. Pero antes de esta foto... Y le había tirado el tirón de oreja a Justin Trudeau recién. O sea, cuidado. Dos horas antes, tres horas antes de esta fotografía, se encontraron el presidente Boric y Xi Jinping. Yo miré el video y Xi Jinping fue muy, pero muy, muy empático con el presidente Boric. Pero mucho. Sonriendo, le hablaba. Y yo dije, a ver, no, 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 la dejo pasar. Esto de que me están presionando, la dejo pasar. La dejo pasar. Eso sí, presidente Boric, la van a anotar en un librito de cuentas por cobrar. Ahí la van a dejar allí. ¿La van a dejar? Sí. Esas cosas se guardan. Esas cosas se guardan. No me haga de manifiesto de que yo estoy peleando por usted. Ahora, para Chile es evidentemente el mejor escenario posible. Imagínate que Estados Unidos y China se pololean Chile. Miren, aquí están. Esta fotografía es espectacular. Este video es espectacular. Ahí está Jacinta Arden. Los líderes más jóvenes. Sí, Jacinta Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda. Ahí está conversando de pie con el presidente Boric. Está Yante Stroudo, el regañado, así le dicen ahora. Sí. El retado. Fue becho, bochornoso ese momento muy incómodo. Sí. Pero el foco de estas reuniones, países, que uno diría Nueva Zelanda, Canadá y Chile, que tendrían muchas cosas que compartir, que mirada, no solamente por la juventud que tienen los gobernantes. Tienen una nueva mirada. Por supuesto. Una nueva mirada de la política. Cómo uno podría aprender de Canadá, cómo uno podría aprender de integración, de inclusión con Nueva Zelanda, sobre todo con los pueblos originarios. Uno puede aprender muchísimo de eso. Bueno, vamos a hablar, sexys para las democracias modernas. Sí. El de Arden, el de Trudeau. Y para el mundo, al parecer... Para las corrientes progresistas. Claro. Bueno, evidentemente. Y también para el mundo probablemente lo sea Boric, porque ellos también tienen problemas en sus países. Sí. Tienen oposición en sus países. Y tienen problemas. Y tienen sus críticas. Pero en el mundo tienen algo que los hace ser bien interesantes. Ahora, yo leí algunos comentarios... Liderazgo sexys. Liderazgo sexys. Eso. Pero ojo que no es solo la foto aquí, po. O sea, lo ideal es que Chile se avance a esas democracias, que esto no sea una reunión y una foto. Si no, si lo podemos tener de ejemplo, vamos para allá, po. Lo que tú estás diciendo, Francesco, es clarísimo y esclarece mucho, sobre todo en un tema que es muy controversial y que en ese sentido Canadá no fue tan clarito con la propuesta de Chile. Las side letters a propósito del TPP-11. Sí. Lo podría ser una instancia, digamos, para acercar posiciones, uno pensaría... O sea, somos súper amigos, pero no te voy a decir a todos que sí. ¿Qué punto? ¿Qué puntazo el que acaba de mencionar, Reper? Una cosa es... Expliquemos bien, expliquemos bien de... O sea, rapidito, ¿qué es el TPP-11? ¿Qué es esto? Así como... Mayores acuerdos, mayores convenios, mayor comercio, mayor intercambio, que los productos de Chile lleguen a mayor parte del mundo. Le llegan a 5 mil millones de habitantes. Pero el gobierno quiere corregir algunas cositas y por eso le pidió la colaboración al otro y el otro le dijo, mira, a mí me gusta estar tal como está, hablemoslo más adelante. Oiga. Una cosa así. Ya. De las cosas que han pasado acá es que a uno lo pueden retar en público. A uno ojalá que lo retenen privado. Pero que a uno lo retenen privado está bien, pero que lo retenen en público, con traductor de por medio, y que Xi Jinping haya aprovechado el pasillo y se haya hecho el encontradizo con Justin Trudeau. Él dijo, venga para acá, venga, venga para acá. Vamos a ver las imágenes. Aquí está. Ahí está. El traductor es el que está de espalda. Justin Trudeau con el traje clarito y está Xi Jinping. Miren la cara a los dos. No puede ser. Ya, pero ¿a qué pasó aquí? Cuesta la copucha, Pondiva. Escuchemos, escuchemos acá. Escuchemos, primero. Yo te cuento. No puede ser. No puede ser. Todo lo que se empieza a ir a San Diego, a Pesaro, no es correcto. Se encuentra la prensa, dice el premier chino. Eso no es posible. ¿Qué más dice? No fueron las condiciones pactadas. Claro. Ellos tuvieron una reunión bilateral antes de esto. Pero quiero escuchar la respuesta de Justin Trudeau. Ahí dice. En el diálogo libre. En Canadá creemos en el diálogo libre, franco y abierto. Y es lo que seguiremos haciendo. Seguiremos buscando trabajar constructivamente juntos. Pero miren la cara a Xi Jinping. Sí, pero ¿quién tiene la última palabra? Miren, miren, miren. Ahí está. Esto está bien cuando las condiciones sean claras. Exacto. Ya. ¿Qué pasó? Veamos la parte final del video. Es dramática para Justin Trudeau. Porque el líder chino no lo mira a la cara. No lo mira. Habla al vacío. Habla para allá. Está Trudeau aquí. Y habla a la izquierda. Pero no lo mira. Y le está dando una reprimenda de aquellas. ¿Por qué le reprimen? ¿Por qué lo regan? No, si lo mira en la cara. Lo que pasa es que tiene el ojito chinito. Ah, cuando él le responde. No, miren. Mírenlo. Mírenlo con atención. Sí, no lo está mirando. Miren la fuerza de las manos. Para el lenguaje corporal de los chinos, del líder chino, es muy fuerte. Oye, y Xi habla inglés, pero igual tiene traductora. No, para que no se le habla. No, habla en chino. Pero mire Trudeau, mire Trudeau. Se va para allá, tranquilito. Sí, fue la forma en cómo se fue como... Oye, imagínense esto le pasara al presidente de Orocho a cualquiera que hayamos tenido. Imagínense en Chile que tú sepas que uno de los líderes más poderosos, de Augusto no, más poderosos del mundo, te llama la atención de esa forma. ¿Cómo sería el pelambre en este país? O sea, imagínate. Que él se acaba de reunir con Xi Jinping. Y si en este minuto nos enteramos qué dijeron en esa reunión. Y después se lo cruza de nuevo y Xi Jinping le dice al presidente Boricón, a ver, las condiciones no eran esas. Usted salió hablando lo que conversamos en la reunión y eso no era lo que acordamos. Luego se fue de tarro en el fondo. ¿Qué dice la diplomacia? ¿Qué es lo que hay que hacer? La diplomacia dice, cuando se reúnen dos líderes, lo que conversan los dos líderes queda ahí. A menos que haya un acuerdo explícito de filtrar algo a la prensa. Pero cuando no hay acuerdo, ¿qué es lo que él decía? ¿Y el tema era sencillo? El tema era muy sencillo. Miren, vuelvan, veamos la imagen. Miren. ¿Qué tema habrá sido? Uy, es un tema bien complejo y ojo que lo que se filtró finalmente es solamente un pedacito de la reunión, ¿no? Es como un concepto. ¿Pero qué tema tan complejo? Porque el gobierno de China, Libardo lo puede explicar mejor que yo, pero básicamente para no alargarnos tanto, el gobierno de China está instalando en sus embajadas, en sus consulados a funcionarios chinos que están encargados, lo voy a decir de una manera muy elegante, encargados de observar a sus ciudadanos que viven fuera de China. Vaya, pionaje puro y duro. Entonces, ¿qué pasó? Ellos estuvieron hablando de esto y me imagino que estuvieron en ciertos desacuerdos. Hay algunos que le llaman derechamente comisarías extranjeras. Perdón, y también hay una investigación en Chile con esas comisarías chinas. Y aquí el embajador... Tenemos una realidad similar. Pero para no entrar tan de lleno en la polémica, lo que se filtró, entiendo, Libardo, es simplemente el hecho de que se conversó de eso. No que se dijo, no si hubo detalle, un dato, una declaración. No, simplemente se conversó de esto. Y al decirse eso, a China no le gustó. Es normal que un líder de una nación, por fuerte, por influencia, rete a otro líder, a otro par. Te voy a decir que el único recuerdo que yo tengo es el por qué no te calles del rey Juan Carlos. Yo tengo otro. ¿Cuál? Ah, ese fue el de Juan Carlos acá en una cumbre de las Américas. Sí. Cuando Ricardo Lagos le dice a Carlos Mesa, ustedes y yo, relaciones aquí y ahora. Para Chile. Fue por ente. Para Chile. Para Chile. En el momento. Sí. En el momento. Fue importantísimo. Y Carlos Mesa es como el Lagos de Bolivia. Sí. Sí, de presidente a presidente. Ahora bien. Pero hay un tema aquí. Hay un tema. Lo que pasa es que, claro, no es normal. Pero esto no es una cámara oficial. Esto puede haber estado grabado con un celular. Y probablemente hay encuentros de pasillo que pasan colados. Y quizás se han tenido estos encontrones los presidentes y nosotros nunca nos enteramos. Ah, pero Pris, muchos, muchos, pero tú no lo evidencias en la forma. Sí, permite que lo graben. O sea, el aparataje que tiene SIDES atrás es impresionante. Eso es verdad. Es impresionante. Aparecería entre el guardia tapando el teléfono. Le interesaba que se filtrara la conversación porque era una devuelta de mano, lo retaba en público. Ah, ya te intrudó. Es decir, no es a un presidente africano, con todo el respeto. Es al presidente de una nación importante como Canadá. ¿Sabes qué me pareció muy extraño? Verlo a él caminar solo. Porque me da la sensación que los líderes mundiales siempre, en toda instancia, están como rodeados de gente. De asesores. De asesores o el traductor, qué sé yo. Pero él, ¿qué? ¿Fue al baño y volvió? Fue un punto el tuyo. Los asesores de él no brillaron solo. Estaban tomando café, estaban distraídos, mirando para allí, para acá. En cambio, los de Xi Jinping estaban atentos y aprovechó. Miren las manos. Yo no he visto, yo no había visto a Xi Jinping el movimiento de enfático de sus manos en diálogos. Es muy calmado, es muy, muy en la forma corporal. Pero aquí miren la forma que le... Pero él siempre mantiene la calma. Miren, 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 en chino, en chino lo que le está diciendo. Le da la mano igual. Le da la mano y no lo mira, de toda la razón. Y yo te intrudó, parte para allá solito. Solo. A la manera de hacer las heridas. Para ponerle una música, esa música, así tal cual me lo imaginé, con esa música, porque además como tambaleando. Ahora, es que imagínate, quizás tuviste reuniones importantes, lograste ciertas cosas, firmaste decretos, convenios, tratados de libre comer, lograste un montón de cosas para tu país, pero en tu país le quedan a hablar. Entonces, eso está pensando. En cambio, en cambio, el presidente Boric, fíjate, el presidente Boric, va a sacar, ahora que venga en el viaje y aterrice. No, pero ni siquiera eso antes. Porque tuiteó, acaba de tuitear el presidente. Sí, subió la historia en Instagram, miren. Ahí está. Ah, ¿alcanzaría a leer tu francesco? No, no, no veo nada. Ah, ahí atrás, junto al presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, conversamos sobre la importancia de mantener y reforzar nuestras relaciones diplomáticas para generar más inversión, hashtag más inversión, ojo que habló con empresarios del mundo también, y trabajo colaborativo con foco en el intercambio comercial y cultural. Mira. Mira, las fotografías, las imágenes tienen una connotación. En el lado de Chile, acompañan al presidente Boric mujeres. En el lado de Xi Jinping, acompañan al presidente de China hombres. Es una gran observación. Sí, sí, o sea. Ahí está la diferencia entre dos naciones. Bueno, ahí es donde uno ve que la diplomacia internacional de Chile, en el sentido de género, la está manifestando ahí. Es una señal. Triunfo importante para el presidente Gabriel Boric, notable por lo siguiente. Porque saliendo de la reunión, Xi Jinping, es el gobierno de China el que dice, hemos invitado al presidente Boric a Beijing. O sea, la devuelta de mano no es caprichosa por parte del gobernante chino, sino que dice, ¿sabe qué? Pues tan buena que además lo vamos a convidar a Beijing para seguir profundizando la relación. Es un mensaje importante. En el fondo, en el fondo, le están diciendo al presidente Boric, no diga públicamente que nosotros hacemos presión. Pero lo queremos invitar a Beijing para acá. Venga, le vamos a mostrar la muralla. Le vamos a mostrar la muralla, le vamos a mostrar todas las cosas que hay que mostrar, pero es esa sutileza que tiene Xi Jinping para decirle, vamos de inmediato. Lo que uno puede entender es invitación y tendrá algo. Son las dos caras de liderazgo de China enojado, retando al líder, al primer ministro de Canadá y en la otra dándole el espaldarazo político que se lo acaba de dar al presidente Gabriel Boric en esas imágenes que estamos viendo. Así, así, haciéndole así. ¿Sí? Sí, ya. Venga, 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 que yo lo voy a llevar a pasear. Tal cual, le tengo una invitación. Venga por acá, venga por acá. Para que no se sienta tan presionado. Bueno, esa historia que estamos viendo ahí a la izquierda es muy importante para el presidente Boric. Sí. Es muy importante porque él le presenta a su equipo. Mira, aquí está mi equipo de trabajo. Mujeres. Conformado con mujeres. Y al otro lado, puros hombres. Bueno, en la lógica que tiene... Antonio Rejón, me perdí, ¿es la primera canciller? No, fue Soleal Vea. Sí, Soleal Vea. Soleal Vea. Pregúnte nomás. Bien. Por favor. Eso fue una memoria comercial. Les pica que sigamos hablando de esto, lo vamos desmenuzando. Pero antes les quiero decir lo siguiente. ¿Qué? Porque además no fue Irina. No fue. Sí, había hartas mujeres, pero Irina se quedó acá. ¿Será una señal esa también? Para estas citas importantes. ¿Qué dice usted, Libardo? Yo creo que para las relaciones, lo dije en el momento acá, que ella iba a quedar para estos eventos y ahora quedo con más dudas, porque no está quedando ni los de para acá ni los de para allá. Ya, es otra señal que vamos a tener que analizar. Sí, pero... Sí. Tenemos imágenes de Irina, de hoy. Sí, miren, aquí estaba, en una pauta, mientras el presidente está en esta reunión, cita internacional importantísima, aquí está en una actividad con las nuevas generaciones. Y es esto, bueno, equipos de prensa, por supuesto, todos los que están cubriendo este evento, pero es importante saber por qué Irina Caramanos no fue a la PEC.